A los números de emergencias reportaron un accidente vehicular que se registró sobre el tramo federal de la carretera costera entre los municipios de Huixla y Tuzantán. El percance dejó un tráiler volcado y una unidad del servicio particular con daños materiales. Al lugar acudió personal de protección civil y autoridades policíacas, quienes localizaron un tractocamión volcado fuera de la cinta asfáltica a la altura del kilómetro 251, además de otro vehículo con daños materiales del que se dijo fue golpeado por alcance por la unidad de carga. Los paramédicos auxiliaron al conductor del tráiler, el cual presentaba algunas lesiones menores. Sobre los hechos se informó que la pesada unidad circulaba sobre la conocida Curva del Diablo y procedía de la Ciudad de México con destino al municipio de Tapachula, el cual transportaba varias toneladas de mercancías de abarrotes y artículos para el hogar. Luego del incidente, arribaron decenas de personas que con unidades vehiculares comenzaron a realizar la rapiña. Sin embargo, esta fue controlada por elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, los cuales impidieron que la mercancía fuera vaciada en su totalidad. Al final, las autoridades policíacas realizaron las diligencias correspondientes para su esclarecimiento y deslindar responsabilidades, ordenando el traslado de la unidad a un corralón para continuar con los protocolos. Para Noticias de Chiapas en Línea, Pedro Monzón.